Música Humildad, respeto y perseverancia son las tres palabras que definen a uno de los artistas hondureños radicado en la Unión Americana manifestando el día a día de muchos latinos indocumentados y que ha ganado popularidad gracias a sus letras y su estilo que luego comparten las redes sociales llegando a tener más de 12 millones de reproducciones en su canal de Youtube Música Juan Carlos Lara, su verdadero nombre, es originario del departamento de Copán y manifiesta sentirse orgulloso de su tierra recientemente ha firmado contrato con una de las casas disqueras que representa el talento hondureño en el extranjero NC Production entre otras ofertas de trabajo que él mismo menciona en sus letras es una bendición y perseverancia de su parte que hoy por hoy lo conozcan como Mr. JC, el del palabreo en sus canciones ha manifestado apoyo para muchos países latinoamericanos incluyendo uno de los videos más compartidos en Facebook y que alcanzó gracias al apoyo manifestado a la tierra cucasteca como él mismo le llama a México cuando enfrentó racismo y discriminación por parte del magnate estadounidense Donald Trump por eso me sentí identificado porque siempre somos muy discriminados pues pa' que usted lo sepa en nombre de Honduras, Guatemala y de la tierra cucasteca venimos a defender a nuestros hermanos aztecas porque los latinos donde sea se respetan mal agradecidos nosotros los latinos también colaboramos en la economía de Estados Unidos tú que sabes cuánto hemos sufrido cuántos familiares en el desierto hemos perdido cuánta gente se ha matado cuántos en el río también se han ahogado nosotros no somos criminales el único delito que tenemos es que somos ilegales pero ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales nosotros no... su letra ha inspirado a muchos seguidores este talento catracho siempre porta las cinco estrellas de Honduras en su camiseta una tierra que ama y extraña manifestando su necesidad de vivir fuera de su tierra por la situación económica misma de la que habla en sus canciones el racismo, la discriminación los padres que abandonan sus hijos y así sucesivamente va por el mundo repartiendo lírica para todo aquel que quiera escuchar y compartir sus videos no, pues también tengo mi trabajo trabajo, tengo un trabajo como cualquier persona durante la semana tengo un trabajo este trabajo de lunes a viernes y durante la semana escribo mucho paso escribiendo y el fin de semana ya pongo la carátula de Mr. Jason el palabreo y salimos de viaje hacer conciertos y a veces nos metemos en el estudio y ese es mi permiso venimos de país pequeño pero con gran corazón y no, no somos una persona millonaria ni tenemos dinero, no estoy trabajando como cualquiera trabajo mi carrera apenas empieza y estoy luchando como cualquier otro artista creo yo y tengo una familia ¿me entiendes? entonces no, no soy de lujos yo siempre ando tranquilo actualmente está haciendo colaboraciones con otros artistas nacionales e interactuando con artistas de talla internacional este es puro talento catracho Luisa George Teleprogreso así que estoy cansado que siempre me han discriminado por ser indocumentado pero esta es la vida aquí de los latinos en los Estados Unidos que siempre por la ley seremos perseguidos pero al menos el esfuerzo si valió la pena porque ya dentro de poco te gradúa de la escuela pero dime cuéntame ¿cómo está tu mami? ¿cómo está la nena? salúdame a tu abuela y dile que no se preocupe que mejor le reci a papadios y a la virgen de Guadalupe dile que estoy bien pero lastimosamente ya no voy a poder mandarles más dinero para que puedan comer es más te tengo que dejar pero hay algo hijo que te quería yo contar la próxima semana me van a deportar